En estas maletas, morrales y bolsos se resume el éxodo de miles de venezolanos que diariamente huyen de una dictadura que prácticamente los dejó en la miseria. Todos sufrimos las consecuencias, muy difícil conseguir la comida, los medicamentos, todos los servicios que se necesitan para llevar una vida digna. La gran mayoría cruzan las fronteras colombianas de manera ilícita. Y caminando todo el país se encontraron con la noticia de que Ecuador restringió sus fronteras para ellos. Porque el presidente de Perú nos está esperando, Perú nos está esperando con las puertas abiertas. Puertas que se les cerraron en este, el puente de Rumichaca, que es el punto limítrofe entre Colombia y Ecuador, lo que los ha obligado a cruzar por otros caminos. Por las trochas, primero en Colombia y después acá en el cruce de Ecuador pasamos el puente. Ahí dormí desde el sábado hasta que decidimos que íbamos a atravesar. Y cruzan, sorteando toda clase de dificultades, buscando una sola oportunidad. Es un horror. La mayoría de los venezolanos no tienen un futuro, los jóvenes no. Allá en Venezuela no. Una crisis que los deja prácticamente en un limbo migratorio y desplazados como judíos errantes. ¡Gracias! ¡Gracias!